Anuel AA señores, el tipo está dado el pecado porque le está mencionando a Yalina más viral y el tipo quiere poner ejemplo. No, pero oye como quiere poner ejemplo, ese payaso araña. Luego de lo que sucedió en los Oscars, de que Will Smith atabaneara fuertemente a Chris Rock por unas declaraciones que le hizo su esposa, Anuel dijo en sus redes sociales, incluso lo puso en el History, de que él va a ser un ejemplo similar con las personas que hablen mal de Yalina más viral. Es decir, él está ready para dar un tabarón a cualquiera si habla mal de ella y dice que va a sacar a pasear la versión de Anuel en el 2016 y que cuando él era un gantel. ¿Qué te opinas, Che, Madre? No, ya tú sabes, no, yo no, tú, que maneja tu vocabulario. No, oye, no te quiero decir que no quiero estar aquí llevándote de que seboflante, pomada de vaca, ni nada de eso. Ahora, hay que ver quién quiere coger ese fuertazo también, porque una demanda sabrosa le toca. No, pero yo la cojo. ¿Un tabarón de Anuel? Toma. Claro, yo no me muero de una galleta de anuel. ¿Cuánto tú le pedirías, Anuel, un ejemplo? No, yo tendría que juntarme con mi abogado a ver. ¿Corral a hablar? Claro, ¿en cuánto sale esa pecosada? Un millón de dólares, un millón de dólares. Y yo digo, mira, 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 ¿en cuánto crees que sale esa pecosada? Mira, la marca. Seis de YouTube ahí. No, fue uno de más. Y ahí uno entonces tira la cotización de la pecosada. Bueno, no sé si Anuel, aunque casi siempre, ya lo sabemos, ha aprendido del sistema dominicano. Ya a Anuel le llega el voltaje, le gusta el sonido, le gusta la controversia. Cada cosa que aprovecha, mete a J-League y se mete él. Como si fuese un frupón o una licuadora. Ahora, yo le voy a exhortar algo a Anuel. Lamentablemente, Anuel, los tiempos han cambiado. Es cierto que tú ahora mismo eres un artista mundial, tú eres un tigre comprobado que eres un tipo calle. Todo el mundo te respeta, pero también hay que saber manejar algunas cosas. Porque sí es cierto que ya hay lina más viral, es tu esposa, tu mujer, o como tú la quieras poner. Recuerda que ella es un artista. Y nosotros, como comunicadores y muchos críticos que andan por ahí, locutores también, tienen oportunidad a la libre expresión, pueden decir lo que sea. Ahora, una cosa es decirte todo lo que uno quiere y otra cosa es tocarte. Porque en este caso, tú estás diciendo que no hables mal de J-League, pero tú estás dispuesto a darle una tabana a quien hable mal. Ahora, si yo estoy aquí, en el gobierno urbano, y yo te invito a Anuel, dale para acá. Tengo un video explícito de J-League con X personas. Tú no me vas a dar una tabana por eso, por la verdad. Ay, mi madre. Es un ejemplo. ¿Tú entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Todos somos punta de lanza para que nos critiquen, para que nos hagan un daño, para que nos den una tabana, para cualquier cosa. Pero es mejor evitar. Y esto es urbano. Hay que esperar lo bueno y lo malo, porque siempre se va a hablar. Incluso, mira, oye, como dice la salsa, las críticas que mantiene. Claro. Entonces, siempre van a hablar, siempre van a hablar. Pero, tema. Y tú eres artista. Pero mucha gente, incluso con el mismo Anuel, recuerden que él, dentro de su álbum, La Leyenda Nunca Muere, él tiró una canción llamada McGregor, del tigre de la UFC, kickboxing. ¿Qué sucede? Tú te acuerdas que Anuel estaba medio fuertecito, estaba apapiado, y de buena primera comenzó a rebajar. A todos los comunicadores y todos los locutores que dijeron que Anuel se estaba dando fuerte por la nariz, ¿por qué él no le dio una tabana? Bueno. Porque él bajó de peso abruptamente y nadie dijo nada. O sea, él no dijo nada. Entonces, ahora, porque Will Smith le dio una tabana a Chris Rock... Él quiere venir a copiar esa tendencia. Se va, di que, di que, di que, que, uff, di que, que él sí, di que, que él sí, se va a poner, di que la versión 2016 va a tabanar a quien sea. Anuel, la sorpresa de quién la da. Ya, Chema, te puso claro. Oye, Chema, oye, Chema. Y tengo mi abogado por ahí. Nosotros en esa situación económica que estamos pasando quisiera no darle un giro. Y no digo que hay una fe con sano. Chema, ¿todos vamos a estar en un puyón? Sí, hombre. Si no me va a fracturar con un órgano importante. Claro. ¿Qué te hace una corneta? Uno lo que tiene es que tirar la cotización a ver cuánto sale en medicina. Un cornetazo. Y si sobra algo. Un puño moverse. Bueno, Chema, ahí te digo yo lo que hay. Te vamos a dar 1.5 millones de dólares por un cornetazo en la espalda. Con el .5, uno brega, pa' la tirubilla. Y queda uno entero. ¿Y cuántos millones quedan, Chema? Uno entero. Eso depende del negocio. Todo el negocio. Yo soy businessman. Ahora, yo te voy a decir algo. Así mismo como hablan de Yaelin, así mismo hablan mal de Anuel. Y muchos medios de comunicación, incluso de ella de Puerto Rico, hablan muy mal de Anuel muchas veces. Yo lo que no voy con el habla mentira. Que tú tengas que inventarte algo del demás pa' la controversia. O pa' hacerle daño a alguien. Eso no está bien. Dije que usted venía, ah, que fulano. No. Que a fulano le dieron 15 juntos en una misma casa. Si es mentira, usted es un freco. Usted le sale en una peco sana. Usted le sale más de ahí. Ahora, siempre y cuando sea verdad, yo no le encuentro ningún fallo. Claro, porque yo te voy a decir algo. Incluso si tú te fijas, lo que está haciendo Anuel en las redes sociales, en las últimas dos semanas, ha sido un apagafuego, literal. Porque hace dos semanas y pico, han salido mujeres preñadas y que de Anuel. Y que prueba de ADN y de todo. Entonces, si tú te fijas, Anuel secuencialmente puso la foto de Yaelin en su perfil. Sube esta clase de declaraciones que nadie puede hablar mal de Yaelin. Y está haciendo un sinnúmero de cosas que es para meterle en un trompo a la pobre muchacha. Para decirlo, ¿me entiendes? De manera platanada. Ahora, yo lo que sí te voy a decir algo, Chema. Tú lo puedes anotar. De Anuel, dale una pecosada a una persona que hable mal de Yaelin. Dígase ese artista, comunicador, bailarín, lo que sea. Tú sabes que él no se la va a dar a él. No, él lo va a mandar a hacer. Dígate a rock. Claro. Pues acuérdate que Anuel desde hace un tiempo tiene problemas legales. Claro. Y esas son cosas que él debe mantenerse por la línea. Dependiendo del montaje de cómo lo hagan. Porque si lo hacen como pasó ahora en los Oscars. ¿Cómo así? Montan la película bien montada. No, pero no puedes montar. Agarran un ejemplo a Molusco o a Chente de Puerto Rico. Se sientan, hacen los números, que en plena entrevista le pregunten algo y... ¡Bam! Normalito. Sí, pero yo te voy a decir algo, Chema. Yo te voy a decir algo, Chema y Brailin. No sería muy agradable. Dígate, no, ¿y quién es ese? Fue hasta que Anuel te dio la galleta. No. Papá, el nivel del movimiento está lejísimo. Los tíos se están olvidando de hasta de la música. Bad Bunny es durísimo. Y Bad Bunny se tiró del escenario de que se cayó. No, no fue que él se tiró. Él se cayó levemente. Se vio programado. Sí, sí, qué, qué, qué. Eso fue por... Una caída, una caída al pacífico. Sí, pero espérate, la gente, en verdad, hay pilas de payasas y pilas soniditas. Dígate, él se cayó, él se tiró. Papá, pero que... Oye, 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 antes de tú entrar cualquier noticia, que por ese que a veces uno tiene que saber qué va a comunicar y qué mensaje quiere llevarle al público, mucha gente, muchas páginas, sugeró, wow, Bad Bunny casi se fractura el codo, Bad Bunny se fue de cabeza. Cuando tuvo el video... Que él se tiró al pacífico. No, es como que él se rebala y él no se acuerde. Y él le hace a todo el mundo así, a la gente, que él está ready, sigue cantando. Sí. Lo que pasa es que la gente también por sonido, Chema. Hay muchas páginas, muchos programas. Arman la película. Que no debería, porque vuelvo y te digo, una cosa es tú comunicas algo real y otra cosa es tú comunicas algo ficticio, pero que parezca real. ¿Cómo yo voy a poner? Dice, Bad Bunny se fractura el codo en pleno... Ok. Se cayó y quedó ciego. ¿Me entiendes? Son pilas de vainas. Ahora, Anuel. Anuel, tienes que ir preparando el muñeco. Si tú quieres hacer la que dice Chema, la Will Smith. Trata de hacer ejemplo con un amigo, porque tú sabes muy bien que si tú le das una galleta a cualquier persona, de que porque tú sí o de que porque hablaron más de Yailin, yo creo que tú te vas a tener que convertir en riquichis, repartiendo galletas medio género, a Ripley, a todo el mundo. Porque no hay un medio de comunicación que no haya denigrado la parte oscura de Yailin. Todo el mundo respeta la parte femenina, todo el mundo la cuida, nadie la maltrata. Pero hay muchas cosas que están en el pasado que lamentablemente solo Dios la puede cambiar y sería en otra vida, no en esta. Sí, y no han salido más vainas porque los medios la cuidan, que si los medios no la cuidaran. Bueno, está bien, yo lo voy a hacer fácil. Yo le voy a hacer a Anuel una exhortación. Entra a nuestro YouTube el gobierno urbano y busca una entrevista que le hicimos a Químico Ultramega. Miren, denos seguimiento en todas las plataformas, ya ustedes saben. Aquí el gobierno urbano, vamos allá. El gobierno urbano.